Hola chicos, uy, que tal, nuevo diario del imperator Rome, incesto confirmado, ese es el titulo del video y es real, es real, lo tenemos, si habéis visto las peticiones que tenía para el juego, era una de las peticiones, así que maravilloso, efectivamente es en Egipto, y que mejor que poneros de fondo el streaming de Egipto, que está disponible en el canal de Paradox, si lo queréis ver entero, me han dicho que está bastante más guay que el de, el primero que se hizo con Roma, ¿vale? Que estuvo bastante más entretenido, así que os recomiendo echarle un vistazo, y mira, sale por aquí sugerido el canal de Kings and Generals, que es brutal ese canal, ¿vale? Echarle un vistazo también, no sé si está muy, no sé si hay muchos videos traducidos al español, pero está bien, ¿vale? En fin, vamos a hablar de varias cosillas en este diario de desarrollo, vamos a hablar de la monarquía, de la autoridad monárquica, la legitimidad, la tiranía, las guerras civiles y los tipos de leyes de sucesión que muchas os van a sonar, ¿vale? Efectivamente van a existir las crisis de sucesión, va a ser un conflicto bastante importante, pero no necesariamente van a abocar a una guerra civil, ¿vale? Lo veremos ahora, tenemos también pendiente un diario sobre Persia, bueno, lo que viene a ser el imperio Seleucida, del gran Seleuco que está ahí dando muro, bueno, no está todavía Seleuco, o ya no estaba Seleuco, no, no, es justo los sucesores, no me voy a meter en un lío que luego me estéis poniendo en los comentarios, me cago en tu leche, Trax, que no tienes ni puta idea de historia, y yo os doy la razón, porque no tengo mucha idea, la verdad. En fin, en fin, vamos allá, las monarquías, ¿vale? En las monarquías en Imperator Rome vamos a ver que todo el poder, todo el gobierno va a recaer sobre un monarca. Este monarca va a tener unos puntos de legitimidad que lo van a, bueno, van a representar la visión que tiene el pueblo sobre el monarca, sobre cuál es su derecho, cuál es su fuerza para estar en el poder. En una república esto no va a suceder, ¿vale? El monarca va a estar toda la vida sentado en el trono durante su reinado y puede cambiar las leyes a voluntad. En la república no será así. Recordemos que en la república hemos visto todo el tema del senado, que va a tener mucho que decir a lo largo, bueno, a la hora de querer gobernar un país, ¿vale? Digamos que en la monarquía, por así decirlo, el jugador va a ser, va a actuar a placer, mayor o menor medida. Aunque es cierto que va a tener ese indicador de legitimidad que va a reflejar, pues ese, cuál es su derecho real a estar sobre ese trono, es decir, si incumple o trata injustamente al pueblo, etcétera, perderá legitimidad. Y en el caso de la república, pues tendrá otra serie de problemas. En fin, la legitimidad. La legitimidad es un valor que estará entre menos 100 y más 100 y refleja el derecho percibido por la población para que el monarca gobierne el país. No existen demasiadas... o sea, las monarquías son bastante comunes al principio del juego, ¿vale? Y hay algunas bastante importantes como Egipto o el imperio Seleucida. En este caso del imperio Seleucida o de Egipto es bastante interesante porque el pueblo considera extranjeros a los monarcas. Recordemos que es gente impuesta allí por Alejandro Magno y que son de cultura griega, es decir, no son egipcios. Aunque en el caso de Egipto, si no recuerdo mal por algún documental, etcétera, el monarca hará una especie de simbiosis, ¿vale? Entre la cultura griega y la cultura egipcia para crear una especie de estilo único bajo el que se sentará su dinastía, ¿vale? La legitimidad se obtendrá de forma positiva, recordemos que baja de menos 100 a más 100, actuando siendo un buen monarca. Es decir, teniendo una alta estabilidad, siendo popular o con la habilidad de los filósofos de la corte, ¿vale? Y al revés, la legitimidad se perderá con la baja popularidad, con el war exhaustion, es decir, el tener mucho tiempo en una guerra, con la corrupción, que recordemos que vuelve de Europolensalis, aunque es un poco distinta, y con el número de personajes a nuestro cargo que prefieran a otro sucesor, ¿vale? Por cierto, cuando estemos a cero de legitimidad, los personajes de miembros de una monarquía, es decir, súbditos, etcétera, tendrán una lealtad máxima de 50, ¿vale? No podrán llegar al 100 que se puede conseguir normalmente, ¿vale? Recordemos que esto irá escalando. Para ayudar a aumentar la legitimidad, podemos utilizar una acción de gobierno, para fortalecer la legitimidad por un valor de 10, a cambio de 25 de poder cívico y, ojo, 5 de tiranía. Ahora hablaremos un poco más de la tiranía. También hay algunas formas indirectas, como el hecho de celebrar unos juegos que aumentarán la popularidad e, indirectamente, la legitimidad. Vamos con las leyes de sucesión. Hay cuatro posibles, ¿vale? Os van a sonar a los veteranos del Cruiser Kings 2, seguro. La primera es la sucesión agnática. La herencia va por orden de edad y la preferencia será para los hijos varones de la dinastía. La agnaticio cognaticia. La herencia irá por orden de edad y los hijos del gobernante serán preferidos sin preferencia en cuanto al género, ¿vale? Es decir, se va a priorizar a los hijos, pero pueden ser tanto chicos como chicas. La antigüedad, ¿vale?, agnática, que los hermanos varones del monarca heredarán antes que cualquier hijo. Y, finalmente, el salseo, la sucesión egipcia. Los hijos de los gobernantes se preferirán por orden de edad, independientemente del género. Los miembros de la familia real se casarán con los propios miembros de la familia, incluidos los hermanos, ¿vale? Las sucesiones no siempre van a ser sencillas, ¿vale? Hay muchos ejemplos de conflictos sobre quién puede heredar, a veces destrozando reinos grandes y estables. Volvemos un poco a la idea tan grande de Imperator de que en cualquier momento, por grande que sea nuestro imperio, se puede ir a tomar al garete que diga por cuestión de política interna. Pensemos en esas guerras civiles que si las perdemos se acabó la partida. Desde el punto de vista del gobierno, los cuatro personajes con más probabilidades de heredar el país se mostrarán en todo momento. Incluyendo el heredero actual, junto con su lealtad y la fuerza de su reclamación en función de la ley de la sucesión. Bueno, vamos rápidamente a la crisis de sucesión, que quiero que sea también una idea con la que os quedéis, ¿vale? Cuando se produce una sucesión y uno de esos cuatro herederos que acabo de mencionar no tiene al menos un 33% de la lealtad para con el heredero que ha heredado, se levantará, ¿vale? Y contratará tantas tropas como capacidad económica tenga. Es decir, si tiene muchos ducados ahorrados o es muy rico, controlará un gran número de tropas. Estas tropas no entrarán inmediatamente en guerra civil, pero aparecerán en el mapa y estarán disponibles para ser derrotadas. Eso sí, si no podemos con ellas y por tanto se pegan bastante tiempo sobre el mapa, sí que podrían llegar a originar una guerra civil, ¿vale? Ahí está un poco complicado. La presencia de estos ejércitos es posible que conduzca al país hacia una guerra civil, como indica aquí, ya sea de manera inmediata o en el largo plazo. Con fin de desarmar esta amenaza, tenemos varias interacciones con los personajes disponibles, que son las siguientes. Alentar a los desertores, que nos va a permitir reducir el tamaño del ejército del pretendiente, ¿vale? Y hacer mercenarios, ¿vale? Por una suma muy grande de oro, ojo, recordemos que a estas tropas el pretendiente las ha reclutado a cambio de una gran suma de oro, podemos enviar a un pretendiente y lo podemos convertir en un mercenario, junto con sus leales tropas. Esto eliminará la amenaza para la estabilidad interna de momento. Ojo, que es posible que en el futuro volviesen. En fin, un diario de desarrollo súper, súper, súper interesante. Y nada me alegra más que poder estar trayéndoos un poco de gameplay de fondo, la verdad. Me parece súper guay el tema de las leyes de sucesión. De momento tenemos cuatro, como vemos. No sé, yo no sé, insisto, mucho de la época. Y probablemente pudiera haber más leyes de sucesión en el juego, no lo sé, no estoy seguro. Vemos que hay unas únicas para Egipto, lo cual está guay. Y, joli, yo insisto en que mi primera partida va a ser con Egipto y nada me alegra más que que voy a tener al menos sus propias leyes de sucesión. Ya hace al menos algo único con lo que queramos jugar a Egipto. Y, en fin, que es que le da una capa más de variedad al juego. Pues tenemos el gobierno, tenemos efectivamente las tradiciones, tenemos las ideas. Ya tenemos también las leyes de sucesión, que es cierto que no son muchas, pero bueno, al menos nos va a dar para otorgarle cierta variedad a la partida. Y el juego, por lo que veo, va cogiendo todavía más complejidad, lo cual me parece positivo. Me preguntáis mucho por la fecha de lanzamiento. Han dicho que como muy tarde es en junio. Lo repito otra vez, por si alguien tiene dudas. Y nada más, vemos que vamos a poder lidiar con los pretendientes. Vemos que no necesariamente significa que vaya a tener una guerra civil, pero sí que es un factor que vamos a tener que tener en cuenta en las partidas. Obviamente, esto dentro de las monarquías. Y vemos que dentro de las monarquías todavía hay tipos de sucesión. Veremos, a ver si... Bueno, no sé si se ha mencionado que se va a tratar en el futuro. Nos falta el de Persia, Mesopotamia y tal. Insisto, ¿vale? Y no, no se ha mencionado que vamos a ver en el futuro. Así que de momento os pido paciencia en ese aspecto. En fin, a ver qué os parece este diario de desarrollo. Me parece bastante chulo, la verdad. Y poquito más que decir y que contar. Pido perdón nuevamente por ese vídeo del Europone Series 4. Pero bueno, como dije, no lo regrabé. Porque no me parecía que tuviese mucho contenido interesante. Y joder, qué bonito se ve este juego, me cago en la leche. Qué ganas de probarlo. Bueno, en fin, a ver si hay una beta pronto, yo qué sé. Aunque por otro lado, a mí el tema de las betas me resulta contraproducente. En primer lugar, es cierto que hace falta que un juego deba ser jugado antes del lanzamiento. Por el tema de optimizarlo, ya no solo de rendimiento, sino de cosas que se puedan mejorar concretamente, etc. Pero también porque, jolines, igual luego falta un montón de tiempo. Ahí mirad los rasgos del personaje. Igual luego falta un montón de tiempo para que se lance el juego. De hecho, esto es un preview sobre la monarquía también. Para que se lance el juego y tenemos que esperar un montón sin muchas novedades. O ya no es la misma sorpresa una vez tienes el juego en tus manos, ¿no? Entonces, paciencia. Parece que se lo están currando, que están teniendo paciencia. Ellos también, en el sentido de que, jolines, supongo que prefieren lanzar un juego más desarrollado. Y realmente no sé qué cosas quedan de ver. Efectivamente, más allá de acciones de personaje concretas que se puedan hacer, no sé, la religión. Quizá en profundidad acciones de religión y tal, porque hemos visto los tipos de religión. Pero tampoco hemos visto muchas cosas más allá. Pero bueno, eso, quedan de ver regiones concretamente. Eso fue, si no recuerdo mal, cuando se lanzó el EU4, era un poco ya hacia el lanzamiento final del juego. Aunque se hacía énfasis en las regiones más curradas, ¿no? Sobre todo en los países, ¿no? Se veía a diario desarrollo concreto en Francia y tal. Y bueno, no sé, iremos viendo poco a poco. De todos modos, eso, os digo chicos, paciencia. Yo ahora me centraría sobre todo en esperar el EU4, creo que es lo que tenemos más cerca. El DLC de Madden Guns. Y veremos poco a poco, chicos. Y nada más, me voy a ver este diario desarrollo. O quizá lo vea en este vídeo, quizá lo vea ahora en directo. Y lo resuba más tarde, veremos. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.